Si No regañaran por aquí Si Aquí está Que bonito Ay ese animal peludo Ay good morning How are you? Good how are you? Very good I want to see still alive Vamos a ver Ay un puente de hamaca No brinques me 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 Qué bonito Qué bonito Qué bonito Mira para allá Oh de veras que se De veras que se Aquí todavía es Navidad, mira